Hablemos ahora sobre lo que hemos venido anunciando en el programa del día de hoy y es sobre este pago o ingreso mínimo universal que se le conoce, que se ha utilizado en varias ciudades, que no ha funcionado en varias ciudades, pero que ahora el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garceri, lo va a proponer justamente al consejo de la ciudad. Los Ángeles podría convertirse en la ciudad más grande del mundo para ofrecer ingresos garantizados a los pobres, el famoso ingreso mínimo universal. El alcalde, Angelino Eric Garceri, propone un programa de ingresos garantizados para las familias pobres, lo que la convierte en la ciudad más grande de Estados Unidos en probar esta política. Garceri le pedirá al consejo municipal este día martes que reserve 24 millones de dólares en el presupuesto del próximo año para enviar pagos mensuales de, escuchen bien, de mil a dos mil dólares por familia de bajos ingresos en lo que es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, dijo el alcalde en una entrevista. Los fondos de los distritos del consejo y otras fuentes podrían llevar a un total de 35 millones de dólares que se podrían repartir. Los candidatos para este programa en un año se seleccionarían de los 15 distritos de la ciudad en donde en función de la proporción de personas que viven por debajo de las pautas federales de pobreza de cada área. Tienen que ser personas de bajos recursos, de bajos ingresos, que estén por debajo del nivel de pobreza. Eso tiene unos límites en números. El alcalde Garceri está apuntando a hogares con al menos un hijo y que sufra, sufra algunas dificultades relacionadas con la pandemia del COVID-19. Si bien el movimiento es a nivel nacional, la magnitud de la pobreza en Los Ángeles, donde uno de cada cinco, uno de cada cinco de los casi cuatro millones de residentes apenas puede llegar a fin de mes. De ahí la intención de este programa y que es obviamente llama la atención a nivel nacional. A los beneficiarios del programa de Los Ángeles, al que Garcetti llama un Basic Income Guarantee. Se les pedirá que participen en estudios para evaluar el impacto de los pagos en sus vidas. O sea, a las personas que sean elegidas, las familias que sean elegidas, van a ser parte también de un estudio que se va a hacer para conocer y saber realmente si este dinero va a causar un impacto en sus vidas. El alcalde dijo que tenían como objetivo 3.5 millones en fondos adicionales para estudiar los resultados. Es decir, entre 24 y 35 millones para repartir a estas familias y 3 millones y medio de fondos adicionales para estudiar los resultados. Ojalá, ojalá hagan un buen análisis, un buen, una buena elección de las familias que realmente lo necesiten y no que vayan a terminar patrocinando a personas que no quieren trabajar. Porque nos pasa lo que nos está pasando. Entonces, que no hay gente para trabajar. Nadie quiere trabajar porque reciben dinero gratis. Entonces, no queremos o no me gustaría a mí, hablo a título personal, que esto terminara patrocinando la pereza. De muchas personas, porque la economía del país se nutre, es de personas como usted o como yo, que queremos trabajar, que queremos abrir empleo, que queremos generar oportunidades, que queremos mover la economía. No queremos. Pero eso va en los deseos y en lo que Dios ponga en el corazón de cada persona. A mí me pueden ofrecer todo el dinero del mundo y decirme, quédese en la casa viendo televisión que nosotros le vamos a dar dinero. Yo diría, no, gracias. A mí no me gusta así. A mí me gusta conseguirme las cosas solito. Solo. Yo puedo solo. Nunca he necesitado de un gobierno ni de nadie que me dé dinero. Yo sé que muchas familias sí lo necesitan. Por eso elijan a las que realmente sí lo necesitan. No aquellos que tienen vicios y que van a utilizar ese dinero para otras cosas. Ojalá hagan una buena elección para este programa. Que sí, ojalá Dios quiera, pueda ayudar a muchas familias que están con mucha necesidad.